Bienvenidos, queridos amigos, a esta consagración que estamos realizando para ser hijos espirituales del Padre Pío. Nos encontramos ya en el día 25, dando pasos de gigante, y sobre todo con esa alegría de poder ya entregar pronto nuestra vida, nuestro corazón, a un grande director espiritual. En vida supo dirigir almas, grupos de oración, y ahora desde el cielo, pues imagínense, con mayor fuerza, mayor presencia, puede estar a nuestro lado el Padre Pío. Por lo tanto, qué alegría saber que Él se convertirá para muchos de nosotros nuestro Padre espiritual. Ya algunos ya lo tenemos desde hace tiempo, y nos da una alegría saber que Él efectivamente se hace presente en nuestra vida, nos sabe dirigir, nos ayuda a discernir en nuestra propia vida para encontrar el mejor camino para hacer la voluntad de Dios. Y bueno, pues con esa alegría vamos a comenzar esta meditación. Vamos a pedir luz al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador, y renovarás la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver un tema muy interesante. La santificación de los seglares. Es bien importante que entendamos también los bautizados, no solamente los que tenemos una vida religiosa, una vida sacerdotal. Estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Todo bautizado por el hecho de ser Hijo de Dios, hermano de Cristo. Y la inhabitación trinitaria, si estamos en gracia, tenemos la inhabitación trinitaria, pues debo permitir que el Señor hable a mi corazón, guíe mis actos, mi actuar. Bien, pues vamos, seguimos en esa ya última etapa de lo que llamamos la vida vía unitiva. Ahora, ya estamos en, lógicamente, este es como un pequeño esquemita, pero si uno siguiera verdaderamente esta vía, como lo siguió el Padre Pío, San Juan de la Cruz, Santa Teresa Jesús, estos grandes místicos, ellos sí fueron llevados en esas tres etapas, pues de una forma muy profunda. Nosotros lo que queremos es hacer como una experiencia de cómo se vive en cada una de estas etapas, para que si el Señor no lo concede, pues podamos vivirla amplia y profundamente. Bueno, pues comenzamos con el pasaje de la Sagrada Escritura, 1 Coríntios 3, 16. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Queridos hermanos, hermanas, ¿no saben que somos templos de Dios? ¿O no sabéis, como dirían en España, no sabéis que vosotros sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Es bien importante. Nuestra alma debe ser un sagrario, en el sentido espiritual. Entonces, como un sagrario, donde el Señor esté bien, cómodo, a gusto, limpio, cuidado, luminoso, digno. Entonces, muchas características de un sagrario se pueden aplicar al alma, que verdaderamente el alma está bien dispuesta para recibir al Señor. Los maestros de vida espiritual nos hacen caer en la cuenta, esto es bien importante la distinción, dice que los dones del Espíritu Santo son una forma de vivir al modo divino nuestra vida mística. Y le llaman a esto vida mística. En cambio, está la vida ascética, que es el inicio de la vida espiritual. Entonces, la vida espiritual, así a grandes rasgos, se divide en dos. Vida ascética, que sobre todo es la, digamos, la colaboración del alma humana con nosotros, con nuestra libertad. Y es muy importante, pero después eso tiene un límite. Entonces, si la persona verdaderamente busca la santidad, pues hace esa parte ascética al modo humano. Las virtudes infusas, teologales y morales. Pero queda claro para los maestros de vida espiritual, que si uno se queda ahí, no alcanza la perfección cristiana. Para alcanzar verdaderamente la perfección cristiana, tenemos que permitir que la vida ascética de paz, donde ya los dones del Espíritu Santo toman el alma de la persona y la llevan a unas alturas muy, muy importantes. La práctica ascética de las virtudes al modo humano, en el fondo, porque el modo es humano, la regla que las hace crecer, que las ejercita, es pues mi capacidad, etcétera, mis posibilidades, mis pensamientos, mis deseos, etcétera, mis intereses, pues resulta raquítica e imperfecta, porque tiene muchos aspectos mundanos, reminiscencias, aunque sean pequeñas, pero no son del todo puro mis obras, siempre está ahí metido el amor propio, y eso es imposible de evitar. Aunque uno vigile y ponga grande interés, pues, y esté luchando por combatirlos, se da. Entonces, esa es la parte humana, como la respuesta al modo humano, ¿sí? Virtudes infundidas, teologales y morales, que ya las hemos visto, más sin embargo las respuestas al modo humano. Después, dice, por necesidad inevitable del ejercicio de las virtudes al modo humano, que es la, digamos, como la parte característica de la ascética, llega como un límite, si uno es fiel y sigue luchando, el progreso da un salto, digamos, cualitativo, ¿no? La vida espiritual es la misma, el alma está en gracia, etcétera, pero ya es Dios, a través del Espíritu Santo, quien toma esa alma y la empieza a dirigir. Y entonces ya cambian las cosas. Ya es otra forma de verla y vivir la vida cristiana, la vida espiritual. Y entonces ya el Espíritu Santo comienza a trabajar al modo divino. Entonces, imagínense, yo tengo un modo humano de operar, limitado, pequeño, frágil, superficial, en muchos casos, o sea, imperfecto, ¿sí? Pero en cambio ya viene la vida mística, el Espíritu Santo, al modo divino, toma mi alma y la eleva a grandes y altas cuotas de santidad. Entonces, ahora sí, no importando el género de vida, sacerdote, seglar, casado, soltero, adulto, pequeño, etcétera, podemos aspirar a alcanzar altas cumbres de la perfección cristiana. Bueno, y todo esto se juega en un modo de oración. Hay tres tipos de oración, la vocal, que es la más simple, la más básica, la meditación, que ya es una, digamos, un nivel más profundo, y sobre todo la contemplación. No vamos a hablar ahora de características de cada una de ellas, pero nos quedamos con el ideal. Yo como cristiano, durante mi vida, tengo que centrarme a alcanzar la vida contemplativa. Los seglares, lógicamente, encuentran muchas dificultades por el trabajo, las prisas, el tráfico, los niños, la esposa, el colegio, los deberes, las enfermedades de los niños, bueno, mil cosas que nos mantienen la mente totalmente, digamos, fuera de sí. Entonces, si no fuera una llamada a la vida contemplativa, a la vida seglar, pues entonces el estado religioso daría lo mismo, ¿no? Entonces, el religioso se consagra para vivir la vida contemplativa, pero el seglar está llamado a vivir una oración contemplativa. Y esto, ya se estarán imaginando los que son seglares y tienen veinte mil cosas que hacer en la vida, pues dicen, pero parece imposible. Y digo parece, porque no lo es. Entonces, no es imposible, es una llamada. Y cada uno a su ritmo, cada uno a su forma, pero todos, bautizados, estamos llamados a la vida contemplativa, que es reconocer que soy un templo de Dios, es entrar en mí mismo y percibir, contemplar, a través de la escritura, de la inspiración del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, pero, digamos, contemplar las maravillas que Dios ha hecho en mí. Dios Padre me ha creado, ha creado todo esto, etcétera, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo vino, padeció y murió por nosotros, resucita y adquiere la victoria para nosotros. Y el Espíritu Santo, pues lógicamente, lleva, es el garante de la Iglesia Católica. Entonces, como ven, es una llamada que todos tenemos a la santidad y, digamos, ¿cómo se va fraguando eso, Padre? ¿Cómo sé que voy bien cuando un servidor comienza a crecer en la vida de oración? Si uno comienza a crecer en la vida de oración, efectivamente puede dar testimonio de que sí está viviendo una vida intensa espiritual. Entonces, nadie se puede dispensar de buscar la vida contemplativa porque es indispensable. ¿Quieres salvarte? Entonces, tenemos que orientar nuestra vida hacia allá. Porque si no, de otra manera, si no vivimos la vida contemplativa, que después podemos salir, digamos, al mundo y trabajar, pero si no cultivamos la vida contemplativa, podemos tener un riesgo, que es caer en el activismo. Y eso es una herejía. ¿Por qué? Porque al final entras en una dinámica del hacer y no paras. En el mundo hay tantas necesidades, tantas posibilidades, y ahora todas se comunican. Entonces, iríamos y nos desfasamos y nos desparramamos. Entonces, evitar el activismo presentando a mi alma y dentro de mi horario ordinario la posibilidad, puede ser en un templo, etc., de tener espacios para cultivar la vida contemplativa. Especialmente cuando uno va al horario o a una capilla de oración perpetua. Y es una forma de unirme, unirnos íntimamente con Dios. Por eso, cuando uno está con Dios y después vuelve al mundo, se pueden imaginar, uno vuelve con una fuerza, con una ilusión, con una esperanza. Entonces, el mundo puede estar mal, pero esa persona, después de contemplar, viene radiante de virtudes y, sobre todo, de la gracia de Estado, para que, a lo mejor se me permiten, se presentan cosas difíciles durante el día y las sepa responder. Bien, entonces, no importan nuestras actividades profesionales, pero debemos buscar que nuestra vida contemplativa se vaya imponiendo. Es una unión íntima entrañable con Dios que me llena de amor hacia el prójimo. Por eso, fíjate, el amor. ¡Oh, Padre! ¿Cuánto cuesta amar al prójimo? Muchísimo, y más si tengo alguna dificultad con el prójimo. Entonces, ¿quién me lleva a amar? Lo humano, no. Me lleva a amar lo divino. Dios, a través de su Hijo, Jesucristo, me ayuda a amar. A ejemplo de él, con la gracia que él me concede, y me fortalezco para amar. Entonces, lleno de amor, ahora no es activismo. Cuando uno contempla, uno se da cuenta que tiene un ardor que quiere comunicar, y ese es el celo apostólico. Y salimos al mundo a conquistarlo, porque realmente tenemos algo que decir. Bueno, después, la bibliografía consultada quiere poner una carta de un seglar español que quiere, en su estilo, su forma, trata de manifestar la importancia de la contemplación. Entonces, yo no voy a leer toda la carta porque todavía me toca otro puntito más que quiero tocarles antes de terminar, pero algunos, digamos, frases que te van a dar al menos la posibilidad de encuadrar complejivamente la carta. Entonces, el mensaje esencial de nuestro Señor Jesucristo pues es convertíos, creer en el Evangelio, o sea, anunciar la buena noticia. El reino de Dios ya está en medio de vosotros. Eso es lo que hablaba. Y todo el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, porque a través de ese reino instaurado en mi alma, Cristo, que lo vino a instaurar enviando al Espíritu Santo, pero viéndome a mí en esa fidelidad, pues Él va a ser generoso conmigo y las virtudes, las gracias, la fortaleza para seguir santificándome será muy grande o muy continua. Todo esto contra el naturalismo, el materialismo, queremos vivir una vida cristiana, una vida contemplativa, llevando toda la creación, algunos que ahora nos dicen que la creación es lo más importante, etc. No, no, no. Ya los papas han hablado, Benedicto XVI ha hablado sobre la ecología muy bellamente. Entonces, dice, toda la creación no, o sea, me debe llevar a la contemplación. Y Cristo vino a ser partícipe de esta creación, que Él fue uno de los gestores de su existencia. Y, bueno, a través de esa creación, yo puedo entrar en diálogo con Dios, la vida interior, la vida cristiana, y ese diálogo se va madurando, va creciendo, va ahondando, y se convierte en una contemplación. A lo mejor ahora empiezo a hablar con el Señor, Señor, te necesito, ayúdame aquí, mira acá, mira lo que me ha pasado, etc. Bueno, estamos creciendo en la amistad. Pero llega un momento en que ya te lanzas y te entregas totalmente a Él. ¿Cómo hay que hacer hoy para llevar todo este bellísimo mensaje a las mentes de hoy? Hay muchas fórmulas, ¿sí? Pero, este, primero yo diría aclarar los elementos, los conceptos. Hoy en día se habla mucho de laicado, que laicado por aquí, laicado por acá, que ellos tienen que tener muchas responsabilidades, etc., en la iglesia. Y está bien, está bien. Cada vez hay menos sacerdotes y necesitamos a alguien que mantenga los mínimos, ¿no? Antes de que venga el Señor a renovarnos, que esperemos no tardemos mucho en purificarnos como mundo entero, como iglesia, porque participamos de la purificación que vive la humanidad también en estos momentos. Entonces, muchos hablan de espiritualidad, de grandes cosas, el humanismo, etc. Pero, ¿qué pocos predicadores, sacerdotes, obispos, etc., nos hablan de las exigencias del Evangelio? De la abnegación, de la oración. Porque la buena nueva, que ya está en el corazón del hombre, que está en gracia, ya la tenemos dentro. Es un tesoro escondido, una perla fina, que yo debo poner al servicio de los demás. Esto es bien importante comprenderlo. Dios, bueno, decía San Agustín, no es textual la frase, pero decía, Dios nos da de más. A mí, que yo necesito nada, necesito cinco, y me da diez. Entonces, y él dice, yo les doy esto, al que tiene, etc., para que ustedes aprendan a compartir. De otra manera, no se crece espiritualmente. Si la oración no va acompañada con la caridad, pues nos quedamos cojos, con una sola alma. Bueno, nosotros recibimos la vida espiritual con el bautismo. Es parte esencial de ese don de Dios, el perdón de los pecados, la gracia santificante, y entonces, yo debo buscar la santidad para alcanzar la vida eterna. Para eso fui creado, para ser santo. Había un sacerdote que decía, aquel que pone su objetivo meramente en la perfección de la vida natural, que hay gente que quiere ser organizada, honrada, trabajadora en lo natural, las hay, y yo creo que no pocas, dice, pero despreciando la vida sobrenatural, pues esas personas acaban por no conseguir ni una ni otra, y terminan viviendo como bestias. Claro, cuando no hay un muro de contención, que son los mandamientos, la gracia, la oración, el santísimo, etcétera, si no hay un muro de contención en mi alma para que no salga y se desparrame, pues puede hacerme mucho daño. La contemplación es como volver a recogerme en mí mismo, no en el sentido egoísta, sino en el sentido de poner atención a lo que Dios va obrando en mi interior. Entonces no es malo, es muy bueno, pero se debe buscar crecer en la vida contemplativa. Cuando llegan los dones del Espíritu Santo, especialmente la sabiduría e entendimiento, pues el entendimiento capta la verdad, la suma verdad es Cristo, y después la sabiduría, recuerden que fecunda la virtud de la caridad y nos lleva rápidamente al objeto, que en este caso es, pues visitar a una persona en cuyo valor espiritual tú confías. Bueno, es una llamada, todos estamos llamados por ser bautizados a la vida contemplativa, y más sin embargo constatamos que hay muchas desviaciones en el mundo de hoy. Y por eso, fíjate, el que no vive una vida contemplativa y se dedica, digamos, se adecua a los ritmos de la vida cotidiana y prácticamente en todas partes del mundo, hemos creado sociedades anti-humanas. O sea, y yo no estoy hablando de los pecados, de las muertes, de la violencia, de las bombas, no, anterior a esto, hemos cometido un error muy grande porque, comenzando por Adán y Eva, Dios nos crea en justicia original, por lo tanto, armonía entre Dios y el hombre, armonía entre los hombres, Adán y Eva, y armonía conmigo mismo. Entonces, si uno no, el pecado entra, rompe, rompe ese orden que teníamos, nos destruye, y entonces, fíjense, las facultades que estaban hechas para la contemplación, ahora se dedican a lo sensible, a lo inmediato, etcétera, y, como decía, si uno se deja llevar por estas sociedades, que me parece que son inhumanos en muchos sentidos, caemos en una herejía, la herejía de la acción, y eso hace mucho daño, y hay mucha gente en la iglesia que hace muchas cosas, pero que le falta la vida contemplativa, hay que reconocerlo que en muchas ocasiones, lo digo por mí, que a veces nos hemos abocado mucho al obrar y poco al ser, entonces, hacíamos cosas muy bellas, hasta aplausos nos podíamos haber llevado, pero, se nos olvidaba algo más importante, el ser, que nosotros tengamos bien y profundamente arraigado la importancia de reconocer el alma y de reconocer que la gracia puede fecundar el alma y eso me hace ser mayor, porque tengo más posibilidades de amar, por ejemplo, o de mantenerme fiel ante un martirio y no salir corriendo, etcétera, etcétera. Bueno, con el nombre de vida contemplativa canónica, no se entiende la interior y teológica, a la cual son llamados todas las almas religiosas y también los cristianos que viven en el siglo y que cada uno en cualquier estado debe cultivar. Entonces, la vida contemplativa no es la canónica, yo soy religioso y tengo que vivir, tengo una hora de adoración obligatoria, etcétera, no, el seglar trata de vivir esa vida contemplativa sin tener que estar vinculado con algún aspecto canónico, si es que se siente llamado a otra cosa, pues podría cambiar de estado de vida, pero eso no se refiere ahora a la catequesis, solamente que la vida contemplativa primero que arraiga en el corazón y después va tomando forma, puede ser una vocación, puede ser una forma, un estilo nuevo de vida de las personas que son copadas y transformadas por el Espíritu Santo. Entonces, para llegar a la virtud de la caridad, a la plenitud de la virtud de la caridad, que por lo tanto es la perfección cristiana, necesitamos, es necesario el concurso de los dones del Espíritu Santo. Bueno, el Padre Pío hoy nos quiere compartir algo muy bello en su epistolario, ahí hay muchas cosas muy bellas y le dice el Señor un día, 1913, le dice el Señor, no temas, yo te haré sufrir pero te daré la fuerza, deseo que tu alma con cotidiano y oculto martirio sea purificada y probada. Recuerden que los estigmas llegaron en 1918, cinco años después de esta frase de Jesús, o sea, lo fue preparando durante cinco años para que cuando diera el paso pudiera estar bien preparado. no hacía menos de cuatro horas de meditación, de adoración, especialmente meditando la pasión de Cristo, la muerte, resurrección, el Señor como el centro de nuestra fe. Y entonces le contaba a su director espiritual, estoy, dice, sufriendo como si estuviera en el patíbulo. O sea, fíjense, ya se pueden imaginar, el Padre Pío les aseguro que no exageró una sola palabra, exagerar no. A lo mejor no escribió bien, se le olvidaban las comas, los acentos, etcétera, en italiano, pero esto que es esencial no podía faltar en el Padre Pío. Entonces, él empieza a experimentar pues que el Señor quiere que le acompañe en la cruz, se siente ya místicamente crucificado con dolores, etcétera, y el Señor le dice, porque leerlo es un poquito largo, son varios párrafos, pero en pocas palabras el Señor le dice que él está así, con ese dolor, con esa tristeza, Dios, dice, porque el hombre no ha sabido corresponder a la historia de la salvación, a todas las gracias que nos quiere ofrecer, etcétera, recibimos mucha gracia a lo largo de nuestra vida, pero ya sea consciente o inconsciente, estamos diciendo que no. Entonces, el Padre Pío sentía muy duro, decía, ¿no será que Dios se siente ofendido conmigo por lo pecador que soy? Y sus directores espirituales tuvieron que confirmarle que no, que eso era voluntad de Dios, que estaba permitiendo esto y por lo tanto, pues él tampoco se tenía que bajar de la cruz, como dijo San Juan Pablo II. Entonces, él llegando ahí, pues ya debemos desplegar la fuerza sin dejar la fuerza contemplativa, pero pasar a realizar las obras de amor, ¿sí? Por inspiración o inspiración del Cristo crucificado. Cristo entregó la vida, su vida por nosotros y por lo tanto, pues estamos muy agradecidos. Dice, decía él en una carta que escribía su director espital, dice, el Señor Jesús cuando quiere manifestarme que me ama, me va purificando con su pasión. El Padre Celestial nunca me deja de hacer partícipe de los dolores de su Hijo, fíjate, toda su vida desde que experimentó las estigmas, o sea, seguramente antes ya llevaba dolor en el corazón, pero ahora ese dolor se hace externo, se hace público, ¿sí? No se puede esconder una foto, un error y aparece la sangre, la herida con la sangre sin que se coagule la sangre, porque era un prodigio espiritual. Bueno, vamos terminando esta meditación con la frase del Padre Pío, dice, en la vida espiritual el que no avanza retrocede, sucede como un barco que siempre debe seguir adelante. Si se detiene, el viento lo devolverá. Entonces, concentrarse y en la vida espiritual siempre progresar. ¿Qué voy a hacer como propósito? Yo les propongo que vayan al Santísimo y vayamos y reparemos todo el pecado, toda la malicia, todo el desorden que hay en nuestros corazones, ¿sí? Y pedirle a Dios Padre a través de Jesús con el corazón inmaculado de María a nuestro lado que provea para que pueda salvar esas almas, ¿sí? San Francisco Marto pronto fue al cielo y él decía cuando le pedían cosas del mundo decía, no, 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 eso a Jacinta, eso a Jacinta. Dice, porque yo cuando llegue al cielo me voy a poner, me voy a dedicar a consolar a Jesús. Ya no será escondido porque ya lo verá con los ojos del alma primero, después con estos ojos resucitados. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y nos vemos mañana. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Santa noche. Nos vemos mañana.